En la Grande Liga, dediqué ese gran honor, primero a Dios, como siempre, como al costumbre, a mi pueblo, a mi República Dominicana, y a todas mis fanaticadas latinoamericanas, estadounidenses y de todo el mundo, que me han apoyado siempre, ya que ese es el más grande honor que un pueblo te lo puede alcanzar en tu vida y en tu carrera. Bueno, hoy lo hemos convocado aquí porque queremos anunciar que, posteriormente, a la ceremonia de exaltación, el próximo 24 de julio, como un hombre humilde y de pueblo que soy, quiero celebrar este gran honor junto a mis fanaticadas, junto a mi gente, que son ustedes, y que siempre me ha apoyado y merece compartir este gran logro, que no es solo mío, sino de todos los dominicanos, latinoamericanos, estadounidenses y seguidores de todo el mundo. Por eso, quiero invitar a celebrar esta nación, somos la fama de la Grande Liga, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana, a ritmo de música latina, y esta notadera es la energía que nosotros destacamos, entre todos los dominicanos. Para ellos, estamos organizando el Cooperstown Dominican Latin Fest, una actividad abierta al público, donde tendremos salsa, merengue y música urbana. ¿Ustedes ven a este caballero de la que me entiendan? Ustedes saben que es el que la aprende, ¿verdad? Y ya no hay que seguir hablando de eso. Si ese caballero no aparece ahí, ustedes saben que se haga un solo video. Ya ustedes saben que contamos con mi hermano Fernanito Villalón, una liguera, una gloria nacional. Yo, con Fernando, no tengo que decir todo de nuevo, los alumnos son compartidos en Cine del Caribe, en lugares diferentes. ¿Saben que yo soy fiel, fiel, fiel a la verdad? No, pero yo soy un dominicano. Y creo que cuando empiezo a la República Dominicana, empiezo a la música, empiezo a Fernando, que es el símbolo patriótico de nosotros, uno de los símbolos patrióticos de nosotros. Fijaros, yes, contamos tu presencia allá, te lo digo personalmente. La actividad se lleva a cabo en la ciudad de Cooperstown, New York, en Brewer-on-Mex, un espacio de aire libre con capacidad para más de 5.000 personas situadas. La celebración tendrá una amplia cartelera típica con la presentación, ya como le dije, de mi hermano Fernando Villalora, mi hermano Sergio Vargas, el salsero, mi hermano Gillo Sarante, así como el exponente de música urbana, mi hermanito menor, el Alfa, tendremos a mi otro hermano. Yo tengo pila de hermanos, ¿ustedes no me quieren creer? DJ Adonis y un par de sorpresitas más que tenemos por ahí. Es algo que de verdad, mi gente, es para que cuando salguemos un antes y un después de lo que se llama la celebración de Cooperstown,